en este vídeo vamos a aprender a escribir en un txt la información que exista en textbox de un proyecto de csharp en visual studio vamos al botón que se llamará grabar y lo que quiero es colocar lo que hay escrito en este 1 2 3 en estos tres textbox dentro de un txt primero haré un array aquí que se va a llamar de tipo string líneas esto va a ser igual a abro llaves a lo que está escrito en el txt dato 1 punto text coma txt dato punto 2 punto text coma txt dato punto 3 punto text cada vez que hay una coma significa un salto de línea y luego voy a escribir using vamos a usar vamos a abrir aquí el paréntesis stream writer le pondremos output file es igual a new stream writer y dentro en el paréntesis escribiremos la dirección donde quiero que esté guardado este archivo yo la puedo copiar aquí nada más que tengan cuidado que con el backslash si le sale solo uno les va a dar error así que deben escribir dos por cada separación que exista de carpetas punto y coma luego abro aquí más bien quito ese punto y coma y abro llaves y dentro de las llaves escribo for each string string aquí por cada línea en las líneas que yo tenga voy a poner output file punto write line y que voy a escribir la línea como tal punto y coma y ahora sí ya puedo ejecutar el proyecto voy a abrir aquí la carpeta nada más para que la tengan visible voy a escribir mi primer dato hola como están grabar y vemos que aquí se guardó el archivo tengan nada más en cuenta que al final de la dirección deben escribir cómo se va a llamar el archivo y luego la extensión punto txt entonces volvemos a la carpeta le voy a dar doble clic y listo aquí ya está toda la información guardada y ya pueden entonces aquí almacenar lo que ustedes deseen ya sean contraseñas o lo que ustedes deseen escribir en un combo box seleccionar en un combo box o en un calendar etcétera no olviden suscribirse al canal para apoyar el contenido y nos vemos en la próxima y